pues cancelan la orden de aprehensión en contra de cabeza de vaca imposible pero cierto aquí vamos a ver todos los pormenores de por qué este personaje, este gobernador va a salir libre de polvo y paja de todo lo que hizo gracias gracias a la compra de influencias también hablaremos sobre Santiago Krill quien atrasó el plan B y ahora culpan al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando esta bola de corruptos hablaremos acerca del IMSS Bienestar y de las plazas que se van a dar y que beneficio les van a otorgar a estos nuevos médicos y por último hablaremos sobre la refinería de Borolas quien ya aparece en Google Maps si mi gente bella, aunque usted no lo crea aparece ya en Google Maps como refinería Borolas todo esto vamos a hablar el día de hoy pero antes les pido su poderosísimo like comenten la información y compártan y dígame qué opinan acerca de esto también si aún no te suscribes a mi canal te invito a que lo hagas no te vas a arrepentir y si ya lo hiciste muchísimas muchísimas gracias yo soy Eduardo Camarena y esto es La Verdad Duele comenzamos hola mi gente bella cómo están loco lo llamaban por hacer una refinería esto no lo vas a escuchar en las televisores checate el dato que viva México viva México viva México cancelan orden de aprehensión en contra de cabeza de vaca aquel gobernador que estaba en la mira por lavado de dinero por tráfico de influencias pues hoy le cancelan su orden de aprehensión checate el dato el juzgado octavo del distrito del estado de Tamaulipas le concedió un amparo al ex gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca que ordena cancelar la orden de aprehensión librada en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones en recursos de procedencia ilícita está acusado de usar una empresa fantasma para triangular recursos de adquisición de un departamento de Santa Fe por 14.3 millones de pesos que luego revendió en 42.1 millones de pesos supuestamente las ganancias se depositaron a la cuenta bancaria del ex gobernador surgido del PAN Diego Ruiz Durán y Ricardo Cajarrías abogados del exmandatario estatal señalaron que el juez resolvió el juicio de amparo en contra de esta nueva orden de aprehensión pues advirtió que el supuesto esquema de lavado de dinero que se le imputó erróneamente a nuestro representado se trata de una operación comercial de compra-venta de un departamento que pertenecía a Javier Francisco Cabeza de Vaca el cual fue plenamente lícita pero o sea es un departamento que compró en 14 millones y vendió en 42 o sea con razón sean 100 millonarios lo mismo pasó con García Luna compra un departamento de un millón lo venden 100 millones de pesos lo mismo con este Alito Moreno quien compra terrenos de 3 pesos y los vende a a 3 pesos el metro y los vende a 200 mil pesos el metro cuadrado piensan de verdad que seguimos siendo aquellos o sea y este personajete viene del pan mi gente que no se les olvide ese pequeño ese pequeñísimo detalle en un momento regresamos Krill quien es el presidente de la cámara él se le ocurre nada más por sus tanates atrasar el plan B chécate el dato la promulgación de la reforma electoral contenida en el llamado plan B del Ejecutivo Federal se retrasó porque el titular de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Santiago Pín Krill perdón del pan se tardó 7 días en firmar el proyecto de decreto respectivo si 7 días mientras los integrantes de su partido y los demás del bloque opositor responsabilizaban al presidente Andrés Manuel López Obrador o sea nada más fíjense hasta dónde están llegando este cuate se le ocurre nada más no firmar el plan B ay no lo voy a firmar por mis tanates y porque no quiero pero mientras tanto culpen al presidente Andrés Manuel digan que él fue quien no está presentando el plan B digan que él fue y que él es el culpable que poca y sarta de personajes estos que 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 ética tan baja que moral tan baja que tienen todo bajo estas personas es más hasta los votos los tienen bajo cómo puede ser posible que hagan ese tipo de cosas mi gente pero vámonos a algo bueno el Instituto Mexicano del Seguro Social da incentivos a nuevos especialistas que vayan a comunidades rurales chécate el dato para atender la falta de especialistas médicas en el país el Instituto Mexicano del Seguro Social anunció tres estrategias que contemplan incentivos para los recién egresados que están por ser contratados como los residentes que están en su última fase de formación y acudan a los hospitales más apartados en los cuales nunca han contado con especialistas también se prevé la llegada de 156 médicas y médicos de al menos ocho países de Latinoamérica que irán a las plazas que nadie toma detalló el director general Inns Zoe Robledo a ver aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis mi gente ha habido médicos especialistas médicas y especialistas que les toca irse las rancherías y no quieren los patrones porque quieren estar en la ciudad o sea tú estudiaste para comodidad para dinero o para ayudar a la gente porque hoy en día los doctores están perdiendo eso que les caracteriza a los médicos que ellos estudiaron eso para poder ayudar a la gente y ahora resulta que les dan plazas fuera en las rancherías en lo más lejano y no las aceptan y es por eso que se tienen que traer médicos de otros países porque ellos sí lo van a aceptar no es justo que hagan ese tipo de situaciones porque ustedes son médicos son médicas que estudiaron para ayudar a la gente y en ese proceso hacerse de su dinerito porque para eso estudiaron también pero sí recapitulen y este hagan esto por amor hacia la gente hacia los que más los necesitan que son la gente enfermita que está donde no pueden llegar este en coche donde no pueden llegar este más que caminando que son las rancherías que son los poblados poblados lejanos por favor recapitulen en eso médicas y médicos y bienvenido y gracias gracias al Instituto Mexicano de Sobre Usar por hacerles una reunión en un momento regresamos La verdad duele es un nuevo concepto de información atrévete a ser diferente donde la información no es una necesidad es una obligación encuéntranos en todas tus redes sociales y síguenos en tu plataforma de podcast favorito no es mentira mi gente chécate esto ahí está la refinería de Google Maps la refinería de Borolas donde se gastaron nueve mil millones de pesos en esta simple barda y hoy en día la vergüenza de todo México Felipe Calderón y Nojosa donde hizo su barda de nueve mil millones de pesos pero no nada más es eso mi gente no nada más es de mofarnos de esto porque esto es una burla nacional claro que la das pero que se hicieron esos nueve mil millones de pesos digo porque una barda así no cuesta tantísimo dinero y ahí es donde nadie dice a dónde se fue ese dinero nueve mil millones de pesos repite conmigo son nueve mil millones de pesos no es cualquier cosa son nueve mil millones de pesos si llegaste hasta aquí quiero agradecerte por tu tiempo si no te suscribes a mi canal suscríbete es gratis y no te vas a arrepentir y si ya lo hiciste muchísimas muchísimas gracias yo soy Evoio Camarena y esto fue la verdad duele y nueve mil millones duelen más